Vamos a tomarnos cinco minutos, nos vamos a tomar un té, vamos a hablar precisamente con María Ignacia González, ella es sommelier de té y la vamos a recibir aquí en la radio y el canal del ECO. María Ignacia, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, muy bien. ¿Vos? Ah, nos encanta que nos reciban con esa sonrisa. ¡Qué lindo! ¡Ah! Hoy es... Y ahora, es por tomar mucho té. Ahí está. Ah, bueno, no sabíamos que hoy se celebraba el Día Internacional del Sommelier del Té, ¿eh? No, sí, se celebra el Día Internacional del Sommelier en general. Ah, bien. Sí, hoy se conmemora la creación de la Asociación de Sommelier Internacional, que fue en Francia en 1969. Ajá, bien. Bien, nos trae un poquito de historia, María Ignacia. Ah, sí, también. Por ahí uno tiene... ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Ah, bien. Perfecto, porque yo las escucho medio medio, pero bueno. Bueno, a ver... ¿Ustedes me escuchan? No, te decía María Ignacia que nosotros por ahí, o el común de la gente, tiene más ideas de ver cómo se cata, no sé, una comida, un vino, interpreta también cómo será el proceso del té. Pero bueno, específicamente, ¿cómo es este proceso? ¿Qué se necesita para saber qué es lo que se está ingiriendo? Contanos, vamos a empezar por ahí. Uy, pero si vamos a lo que es una cata o algo más técnico, se necesita estudiar, se necesita aprender. Nosotros para las catas utilizamos el club, que es donde yo me formé. Utiliza técnicas de perfumista para poder sentir los aromas y para poder también después en la degustación darnos cuenta de qué estamos tomando. Sí, pero María, ¿esto lo iniciaste como un hobby? Porque, a ver, tu profesión es otra. Sí, yo soy licenciada en obstetricia, hace veintipico de años que soy partera, no voy a decir el pico cuánto, porque no da, pero sí, tengo mucho amor por el té porque mi abuela tomaba té en hebra y sin querer y sin saber, ella blendeaba porque me daba té en hebra con cáscara de naranja. Claro. Ahí mi abuela se hablé sin saberlo y de ahí viene mi amor por el té y hace unos años ya estudié para San Benial. Y hay tés así, hay tecitos, no sé, pienso en tu otra profesión como partera, a veces decir, bueno, tomate un té que esto te calma, tomate un tecito que esto te va a ayudar a dormir. Hay, es verdad, en estas cuestiones de las instituciones, las propiedades, claro. Sí, claro, por ahí el embarazada y en los niños, el tema de, recordemos que el té, al igual que el café, tiene cafeína, ¿sí? El té tiene, es la misma molécula que está presente en el té y se llama telina, ¿bien? Entonces, por ahí al embarazada y a los niños tratamos de que tomen poca cantidad de teína y por ahí se le puede dar una infusión, ¿sí? La infusión, recordemos, bueno, que por ahí uno no sabe, pero el té proviene de la camellia sinensis. Todo lo que no proviene de la camellia no es té, ¿sí? Por ejemplo, el cedrón, la menta, el boldo. Y yo digo que estoy tomando un té de boldo o está mal, porque es una infusión de boldo. Bueno, entonces con el embarazada, por ahí, iríamos, igual que con los niños, a infusiones. Ah, bien, mirá, mirá, mirá lo que hemos aprendido. Bueno, ya que estamos en este camino de lo pedagógico, a ver, primero, ¿por qué...? Trájenme un poco de lo pedagógico, si quieres, pues, estoy bien. Primero, ¿por qué es mejor el té en hebras o si es mejor en hebras que en saquito? Y segundo, por supuesto, conocer, bueno, cómo es la correcta preparación de esta infusión tan rica. Y, bueno, por ahí, no la más elegida por los argentinos, pero sí muy adoptada. Bueno, igual les cuento que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Ajá. Ah, mirá. Increíblemente para nosotras que parece que no tomamos té casi, pero sí. Claro, por eso hice la salvedad para los argentinos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a... La pregunta era como bastante amplia y recordámela porque ahí me perdí. Primero te dije, a ver, que si hay una diferencia sustancial en lo que es el té en hebras al té que viene en saquito. Sí, ahí está. Ya desde la base ahí... A ver, nosotros por ahí recomendamos, desde el club y desde uno como sommelier, tomar el té en hebras, porque el té en hebras ya no pierde las propiedades en la elaboración, ¿sí? Cuando ya desde la recolección de las hebras para que van para el saquito y las que van para un té en hebras, que es más burbe, ahí ya está la diferencia, ¿sí? Sí, entonces pierde muchas propiedades el té al ir al saquito. Acá nos has mandado y te agradecemos unas bolsitas, sobrecitos. Bueno, a mí me tocó negro, a mí me tocó té verde y al productor té blanco. Té blanco. Ah, muy bien. El negro, ¿qué propiedades tiene el té negro? Y los tés, todos tienen las mismas propiedades de base, son antioxidantes, tienen vitamina C, tienen flúor, nos ayudan a disminuir el colesterol, no tienen calorías, ¿sí? Nos ayudan a hidratarnos, nos ayudan a tener mejor el pelo, mejor las uñas, a estar con una sonrisa. Nos ayudan a calmarnos en un momento, ¿sí? Mientras nos preparamos, a compartir. Sí. A tanto nos ayudan. Bueno, vamos a ese punto, entonces, Marín Nácer, recordamos el programa con un té antes. Claro. Que estábamos dialogando con Marín Nácer. Igual les quiero decir que yo quiero el tema, ahí estoy escuchando cumbia, y yo quiero una cerveza de ráfano. Claro. Pero, listo, tu pedido se ha transformado en una orden instantáneamente. Un té, cerveza, voy a tomar. Marín Nácer, no, te preguntaba, bueno, ¿cómo es la correcta preparación, no? Porque, bueno, uno por ahí tiene que tomarse su tiempo, cuánto hay que dejar esas hebras para que, bueno, finalmente tiñan el agua. Si el agua hay que hervirla. Claro, si es conveniente hervir el agua, ¿no? Poner azúcar, ¿cómo se toma? Bien, bueno, primero arranquemos de la base. El agua no tiene que estar nunca hirviendo para preparar el té. Bien. ¿Sí? Perfecto. Si el agua se hirvió, no la voy a descartar. La voy a dejar enfriar con el chuchorrito de agua fría para poder preparar el té. ¿Sí? Bien, bien. Si yo pongo este agua hirviendo sobre las quebras, las voy a quemar. Igual que el mate, nadie toma el mate con agua hirviendo. Claro. Es igual. Pero eso es un momento, ¿viste? Que lo del té con el agua hirviendo por ahí uno como... Ah, no. O sea, 180 grados. Porque hay quemadas las hebras y lo que pasa con esto es que queda el té muy amargo, muy astringente, tiene una sensación rara y hasta a veces te hace sentir mal. Bien. Porque pasa que por ahí la gente te dice, este té me cae mal. Cuando vemos la forma de preparación del té, por ahí el agua no estuvo a la temperatura correcta. Bien. Entonces, partimos de ahí. Agua, 180 grados sería la temperatura ideal. ¿Cómo? El agua, 180 grados sería temperatura ideal. No, el agua a 70, 80 grados, más o menos a temperatura mate para el té verde. Y después, un poquitito más caliente para el té negro. Para hacerlo más sencillo. Bien. Y esto igual... Sí. ¿Las hebras dónde las ponemos? Las hebras se pueden poner directamente en la tetera, ¿sí? Pero si ustedes vieron ahí en los sobrancitos que yo les dejé, hay un tiempo de impusión. ¿Qué significa esto? Claro. Que yo tengo que separar esas hebras del agua, porque si no siguen desprendiendo compuestos que tienen té, que hacen que el té era lo que hablábamos recién, que sea amargo, astringente, y que me caiga mal y que no sea agradable. Claro. Y ustedes miran ahí, tienen hasta la temperatura del agua ideal. Sí, sí, mirá. Se puede medir con un termómetro, con una jarra que ahora vienen todas, la mayoría de las jarras eléctricas vienen con el medidor de temperatura. Y otra cosa que necesitamos tener también es el tiempo de impusión, ¿sí? Perfecto. Yo no puedo preparar el té que me hice un minuto y dejarlo cinco, porque ahí sí me va a agredir, va a ser un té feo, no es para nada agradable. Bien. ¿El té va solo, va con acompañamiento, es ideal poder mezclarlo, no sé, con un chorrito de leche? ¿Esto es a gusto del que, bueno, lo va a ingerir? Bueno, a ver, el té está acompañado por buenos momentos, porque yo la pasé bien. Que a mí me gusta tomarlo con azúcar, me gusta con miel, si le quiero agregar leche, limón, lo que quieran se le puede agregar. Ahora, si yo voy a hacer una tata o voy a buscar aromas de ese té de base, no le puedo agregar nada, porque me lo va a tapar, ¿sí? O el sabor me va a tapar, ¿sí? Pero cada uno lo puede tomar como quiera. Como quiera. Como lo disfruten. Te hago otra pregunta. Uno arma el té, ¿cuánto se le pone? ¿Qué cantidad se le pone, no sé, para una taza y una medida? ¿Es más o menos lo que vendría en un sobrecito de los que compramos envasados? Bien. Siempre, como para tener una idea, es una cucharadita por taza. Bien. ¿Sí? Si vamos a hacer una tetera y son cinco tazas, en la tetera voy a poner cinco cucharaditas. O si vamos a la cantidad de agua, supongamos que tengo una tetera de un litro, voy a poner 10 gramos de té. Bien. Siempre en el 10%. Si yo tengo la taza de 200 mililitros que puedo llegar a tomar todos los días, ahí le pongo 2 gramos de té. Y si quiero una infusión más fuerte, no lo voy a dejar más tiempo, lo que voy a hacer es agregarle, en lugar de 2 gramos, 2,5 cucharaditas y media. Y ahí lo hago más fuerte, pero no lo dejo más tiempo infusión. Bien. Ese es el error que todos cometemos desde siempre, que uno hace eso. Sí, me pone mucho. Claro. Ese indistinto, María Ignacia, en el recipiente donde yo lo elaboro, digo, en relación a su superficie, pensando, bueno, no sé, en muchas ceremonias del té, que algunos las hacen en cuencos de determinados materiales, ¿eso le cambia el sabor, genera algo distinto al paladar? No, no. Lo importante es, a ver, hay algunas, como hablabas también recién, Andrea, de ceremonias, por ahí hay teteras que sí toman el sabor, como por ejemplo la tetera Ixin, que está hecha con barro de Ixin, que por ahí esa sí va absorbiendo los sabores. Pero la mayoría de los utensilios que nosotros tenemos acá no absorben el sabor, ni la porcelana, ni la cerámica, ni el vidrio, no, solo en el sabor, ¿sí? Y la tetera de hierro, porque viene adentro forrada también, preparada como para recibir el líquido, así que no hay problema por eso. ¿Algo es un mito o es una realidad que uno, ni bien termina de almorzar o de cenar, si toma el té rápidamente, enseguida de almorzar o de cenar, como que le sacás los nutrientes a lo que comiste, ¿eso es verdad? Sí, es un mito. Bien. Es un mito. Al contrario, el té nos va a ayudar en la ingestión, ¿sí? Ajá. Así que bienvenido sea la, bienvenido sea la tacita de té después de comer, no pasa nada. Me encanta, a la noche sobre todo eso, terminás de cenar y después esa tacita de té antes de ir a dormir, me encanta. Ah, bueno, bueno, me alegro, si tomás la tranquila que no te saca ningún nutriente, al contrario, te vas a dormir más tranquila. Bien. Vamos a recordar que estamos hablando con María Ignacia González, sommelier de té. ¿Cómo nace, a ver, este emprendimiento? No sé si es propio, si lo llevas adelante con alguien, entiendo, ¿se llama Sacretí? ¿Así se llama? ¿Así se pronuncia? Sacre de té. Sacre de té. Es en francés. Ah, bien. Es sagrado té. Sacre de té. Bien. Bueno, contanos cómo nace esto. Yo, es propio, es personal. Hace varios años que soy sommelier y he estado guardado por ahí en un cajoncito el título, hasta que en un momento decidí salir y cuando fue con la pandemia. Con la pandemia me di cuenta que además de trabajar en salud necesitaba hacer algo que me hiciera como llevar la mente hacia otro lado. El encierro no me iba a poner ni triste ni mal y lo usé para estudiar, informarme todo este año y hacer todo lo que estoy haciendo con mi marca y me estoy feliz. Y ahí estoy. Escuché en algún momento una frase que decía en este momento, el año pasado, hay gente que se dedica a llorar y hay gente que se dedica a hacer pañuelos. Entonces yo me fui para el lado de hacer los pañuelos y no dedicarme a llorar. Sería eso. Claro. Este es el primer paso. Bueno, digamos que esto te dio ese impulso que, bueno, en esta pandemia muchos están, al quedarnos encerrados en casa había que sacarlo por algún lado. Yo quiero saber cuál es también el campo de trabajo, el campo de aplicación de un sommelier. Desconozco cómo se manejan. Bueno, nosotros podemos tener nuestro propio lugar de té, desde una boutique de té hasta nuestra casa de té o también desempeñarnos dentro de un hotel o dentro de un restaurante o de una casa de té de otra persona. Nosotros lo que podemos hacer es, hacemos catas, maridajes, podemos hacer que la persona que tenga el emprendimiento de té, nosotros ayudar a esa persona a elegir porque nosotros sabemos qué té de calidad, qué té no, qué té está en buenas condiciones, qué té no para comprar. Eso es nuestro aspecto. Bueno, ya para ir despidiéndonos, contanos rápidamente, el té negro, a ver qué propiedades, esta noche me tomo el té negro, qué propiedades tiene. Y por ahí, yo te recomendaría, a la noche por ahí el té negro justo, justo no. Ah, bien. Me lo tomo ahora. ¿Cuál hay que tomar a la noche? ¿Cuál es el más recomendable? Que te convida, que te convida, un poquitito de duerme, que un cachiquito más tranquilito. Pero no, por ahí, como decíamos hoy, por ahí tomarse una infusión, ¿sí? O por ahí el rooibos, que es otra infusión también, que también está buena antes de dormir, o una manzanilla, ¿sí? O lavanda. Y este, ¿qué me hace? Igual. Lo tomo ahora. Sí, ¿qué me hace el negro? El té negro, perdón. Bueno, el té negro es más estimulante, es un poco más estimulante. Entonces, por ahí, que también está bueno tomarlo más de día, de mañana, de tarde. Bien. El té negro, en ese caso, el que vos tenés es Darcyl, es un té de origen, ¿sí? Viene de India y tiene denominación de origen igual que el champán, ¿sí? Ah, mirá. Y este té no proviene de Darcyl, no puede llamarse Darcyl. Igual que el champán, y se lo llama el champán de los té negros. Ah, bien. A mí, a mí particularmente, me tocó el verde, y acá dice... Lo que pasa que nos... Gunpowder. Ese. Gunpowder. Bien, gunpowder, por eso. Bueno, ¿qué particularidades tiene? Ese es rico en antioxidantes. El té verde es el más rico en antioxidantes. Ah, joven de por vida. Sí, sí, divina. Divina para la piel, para el cabello, para las uñas, para las uñas. Ah, mirá. Bueno, y el blanco, el té blanco que le tocó al productor porque quiere saber a qué es lo que hay que tomar. El pay mutan es un té blanco que viene, en este caso, de China, y es el más suave de los tés, ¿sí? Es el más suavecito, y por ahí se recomienda tomarlo fuera de las comidas, porque a veces se puede acompañar con comida, uno a veces toma la tarde con una factura, con un escojo, con algo de eso. Este té es recomendado fuera de las comidas, ¿sí? Porque es un té suave, más tranquilo, es un té suave. ¿Lo pone de buen humor? ¿Esto lo pone de buen humor al productor? Todos los tés los van a poner a todos de buen humor. ¡Vamos! Vamos a tomar mucho té. Ahí está. Tenía una última pregunta para María Ignacy, si bien, bueno... Nacha, Nacha, dígame. Nacha, ahí está. Ah, Nacha. Ya estamos en confianza ahora. Claro, por supuesto. Que en el inicio nos contabas un poco, ¿no? Que decías que, bueno, tu abuela sin querer era procursora del blend. ¿Qué significa para vos tomar un té? ¿Qué significado le das a eso? Uh, sí. Recordar primero. Es mi encuentro con lo pasado, que, bueno, que quedó en la memoria, en el corazón y que ya no está. Pero, bueno, es emoción. Me transmite emoción, pasión. Todo tengo con el té. Cada vez que me preparo un té, miro desde cómo las hembras se despiertan y están dormidas y cuando entran en contacto con el agua cambian totalmente. Soy una apasionada, igual, del té. Sí, claro. Por ahí exagero. Y me tomo esos minutitos, aunque mi vida es de corridas, igual, porque saben que las parteras corremos. No, me imagino. Pero me tomo ese ratito para dedicarme, no, para el té. Bien. O sea, que bien vale la frase. Me tomo cinco minutos y me tomo un té. Y no se leen las hebras del té, ¿no? Después de tomarlo. ¿Viste cómo pasa con la barra del café? No, pero estaría bueno igual leer. Sí, ahí está. Sería medio raro, porque si tenemos que leer, sería medio raro. Pero hay gente que también estudia. Y con respecto a lo de los cinco minutos de Cecilia, que decía recién, acuérdense que la pausa era el cinco minutos. Es verdad. Claro, la pausa son cinco minutos. Sí. Para tomarte el té, que lo vas a hacer en un minuto. Sí, claro. Este vez, el mío tiene dos, por ejemplo, dos minutos. Claro. Porque vos siempre sos más apurada. Sí. Sí, bueno, pero con esto, bueno, ahora me tomo todo el paquete y mañana vengo y voy a padecer de veinte. No, no, todo el paquete, de a poquito, Andrea, de a poquito. Bueno, Nacha, ha sido un placer enorme. Igualmente. En tu nombre, y ahora sabemos que es el día de sommelier en general, así que a nuestra compañera Mariana Mancilla, que es sommelier de vinos. Así es. Así es. Este, también, en tu nombre, Nacha, gracias. Bueno, Nacha, te agradecemos. Te agradecemos. Te bancamos. Y ahora te queremos. ¡Ay, qué bien! Bueno, chicas, muchas gracias. Y no te vamos a utilizar por ahora tus otros servicios. Exactamente. Este, de partera, pero igual te... Por ahora, me dijera. Ahí está. Gracias, muy amable. Y, este, bueno, estaremos en contacto. Bueno, muy bien. Bueno, por nada. Muchos más ratitos de té. Ahí está, ahí está. Bye. Bye.